¿Qué tal amigos de todo el país? Mandarles un saludo a la distancia. Estamos en vivo a través del mundo deportivo Bolivia para hablarles del cuadro celeste de Bolívar que esta jornada está de aniversario. La Academia de la Paz, el Club Bolívar, el Club Celeste cumple hoy 96 años de vida institucional. Un cuadro celeste de Bolívar que ha hecho importantes campañas en el Balompié Nacional, siendo hoy por hoy el club más laureado del fútbol boliviano. Así lo avalan sus 30 títulos en la era del fútbol profesional boliviano. Hoy por hoy también partícipe de la Copa Libertadores, de la Conmebol Libertadores, siendo protagonista también en la división profesional del fútbol boliviano. Hoy Bolívar, 12 de abril del año 2021, está de aniversario. Cumple 96 años de vida institucional el cuadro celeste de La Paz. Y vamos a repasar rápidamente la historia del Club Bolívar, del cuadro celeste, la Academia del Barrio de Tembladerani. El Club Bolívar, recordémosle a la gente, que fue fundado el 12 de abril de 1925 en la calle Junín de la ciudad de La Paz. Un grupo de jóvenes dio paso a la creación de un club deportivo denominado Club Atlético Bolívar en honor al gran libertador Simón Bolívar. El primer nombre de la Academia del cuadro celeste de La Paz fue Club Atlético Bolívar. Con el paso de los años, el nombre de Club Atlético Bolívar se redujo a solamente Club Bolívar, institución que a la postre se convertiría en el club del fútbol boliviano, el más laureado y el más importante en Bolivia. Así lo dice su historia. Es el club más representativo a nivel internacional, es el más ganador a nivel también local. La primera directiva que se conforma en el cuadro celeste de La Paz fue de la siguiente manera. Estuvo a la cabeza de la presidencia del cuadro celeste Armando Oso Gamaya en su primera gestión. El vicepresidente fue Guillermo Ortiz. Estuvieron acompañados por Carlos Terán, Humberto Bonifaz, Luis Ernesto Sanz, Héctor Salcedo, Rafael Navallo y Felipe Gutiérrez, que fueron prácticamente los fundadores del cuadro celeste de Bolívar el 12 de abril de 1925. Repasemos también un poco de lo que fue la era amateur del cuadro celeste de La Paz. En 1927, dos años después de la fundación del club Bolívar, se inscribió a la Asociación del Fútbol de La Paz. Bolívar por primera vez participa en un campeonato oficial que se jugó en la cancha de Miraflores, donde en su primera participación el cuadro celeste de La Paz logra el subcampeonato. El primer equipo que disputó el campeonato de 1927, en el que siendo debutante logró el subcampeonato detrás de Nimbles Sports, que era un equipo de la Asociación del Fútbol de La Paz, estaba conformado por un equipo estable, que estaba integrado por Walter Miranda, Enrique Tellería, Felipe Gutiérrez Nieto, Víctor Leclerc, Carlos Terán, Germán Garnica, Roberto Segalini, Miguel Callón, Luis Ernesto Sanz, siendo su capitán Humberto Vallela, fueron incorporándose un año después Alfredo Morina, Roberto Gómez y Carlos Álvarez. De 1927 a 1929, Bolívar logra tener su primer partido amistoso internacional. Lo disputa el 3 de junio de 1927 al enfrentar en La Paz al Coquimbo Unido de Chile. Fue derrotado en aquella oportunidad por dos tantos contra uno. En 1928, Los Celestes ocupan el quinto lugar en la tabla de colocaciones. En el torneo oficial del año 1929, el Club Bolívar consigue el tercer lugar en la Asociación del Fútbol de La Paz. De 1930 a 1931. El 11 de mayo de 1930, se inicia el campeonato oficial y finaliza el 30 de julio en el estadio Hernando Siles, consiguiendo el cuadro celeste de Bolívar el subcampeonato con siete unidades. En 1931, el torneo se cumplió con deficientes actuaciones de parte de los equipos que no contaban con buenas divisiones inferiores, limitándose el campeonato a tan solo cuatro instituciones en aquella ocasión de 1931. De 1932 a 1935, fue en 1932 cuando el cuadro de Bolívar logra por primera vez en su historia el campeonato jugado en dos series. El certamen se inició el 26 de mayo, teniendo que suspenderse por los acontecimientos de la Guerra del Chaco en fecha 25 de septiembre. La Asociación del Fútbol de La Paz dejó establecido que la ubicación y puntaje del momento se reconocía en la tabla final. Por esa circunstancia, el cuadro de Bolívar fue declarado campeón ese año. En los años 1933 y 1934, los torneos se suspendieron por la contienda bélica del Chaco. Concluida la guerra del campeonato, reinició en 1935. De 1937 al 45, los celestes se consagran campeones por segunda vez en su historia. En 1937, Bolívar fue subcampeón en 1938, campeón por cuatro años consecutivos. Entre 1939 y 1942, logrando el tetracampeonato, ese equipo estaba liderado por los jugadores Walter, Saavedra, Rojas, Romero, Plaza, Gutiérrez, Garzón, que era el número 10. Fue también subcampeón en 1943 y 1945. En 1947, es un año señalado para Bolívar y para el fútbol boliviano, se produjo el debut con la casaca celeste de un histórico del fútbol nacional como lo fue Don Víctor Agustín Ugarte. El tupiceño que llega a La Paz para probarse y desde el primer día mostró su calidad en Bolívar. Lo hizo debutar el cuadro celeste frente a Ferroviario y ese mismo año estrena su talento en la selección boliviana. Ugarte es para quienes lo vieron jugar en aquel entonces. El indiscutible mejor jugador boliviano de toda la historia del fútbol nacional entre ala a derecho en el viejo esquema de 2-3-5 fue progresivamente retrasándose para manejar el equipo, el cuadro celeste de La Paz. Sin duda alguna, el maestro Víctor Agustín Ugarte fue uno de los baluartes importantes en la historia de la academia. En 1950, a partir de 1950, la AFLP, la Asociación de Fútbol de La Paz, divide su torneo en primera A con los clubes ya consolidados desde el amateurismo y la división de aficionados. Posteriormente, se anexa a los torneos de la primera A equipos de Cochabamba y Oruro dando paso hacia los campeonatos interdepartamentales. Bolívar fue el primer campeón de esta etapa en la presidencia de Armando Gamaya y bajo la dirección del tupiceño Víctor Agustín Ugarte, del tarijeño Mario Mena y la participación de jugadores de la talla de Ramón Guillermo Santos se consagra campeón con 21 puntos en la Liga del Fútbol Profesional o en la Asociación de Fútbol de La Paz en aquel entonces. Entre los jugadores que llevaron al club a su primera gloria profesional estaban además los tres caudillos, Conrado Kramer, Walter Vascomez, Celestino Sandoval, Guillermo Vandelón, Arturo Miranda, Edgar Vargas, Fernando Sancetena, Benjamín Ugaz, Arlindo Puertas y Walter Orozco. De 1953 al 56 con José Fioril obtuvo el título de 1953 por primera vez. Un equipo lograba el torneo profesional invicto con 11 triunfos y la friolera de 40 goles en 14 partidos. Repitió el éxito ganando el campeonato del 56 dirigía el club Bolívar Rodolfo Plaza Montero que había sido gran jugador nacional tanto de Bolívar como de la selección nacional en aquel entonces. Recordemos que es el único exjugador de la institución que también fue presidente del cuadro celeste de Bolívar. El partido inolvidable de sus amistosos internacionales lo juega el 14 de enero de 1956 en La Paz cuando derrota por una goleada histórica de 7 a 2 al club atlético River Plate de Buenos Aires. En el cuadro millonario jugaban Carrizos, Rossi, Bayro, Bernaza, Sibori, Méndez, Ángel Labruna y Zárate. Bolívar se dio un banquete. Fue un partido que se ha vuelto leyenda y los hinchas no van a olvidar esa goleada histórica frente al cuadro millonario. En 1957 la Federación Boliviana de Fútbol ante el hecho de que la Confederación Sudamericana de Fútbol había organizado al comenzar el año el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones luego denominado Libertadores de América decide crear un campeonato bajo su tutela tomando el control de los torneos interdepartamentales que habían estado dando de baja la administración de la AFLP de 1960 a 1976 el 1 de octubre de 1960 se crea el torneo mayor dada la exitosa experiencia de la década anterior con campeonatos bien organizados y trascendencia nacional el presidente de la comisión encargada de este torneo fue el presidente de la AFLP seguidamente el torneo pasó a llamarse Copa Simón Bolívar de carácter regionalizado por la dificultad que había para trasladarse en esas épocas jugándose así la fase final en los cuatro últimos meses del año entre los ganadores de sus asociaciones y torneos regionales a partir de 1960 y hasta 1976 en el torneo nacional logró los campeonatos de 1966 y 68 presidía a ese entonces la institución Lauro Ocampo Crespo en 1968 Bolívar logra el primer título bajo la presidencia del histórico dirigente de Bolívar Don Mario Mercado Baca Guzmán en 1976 obtuvo su último título antes de la era liguera Bolívar obtuvo en el campeonato paseño los títulos del 66, del 67 los del 69 y 76 los subcampeonatos de 1960, 1968 y 74 en 1967 juega su primera Copa Libertadores junto al club deportivo 31 de octubre que hoy por hoy se encuentra en la segunda división del fútbol paseño el año negro de la historia de Bolívar Celeste se considera en 1964 una mala campaña lo lleva al descenso en ese campeonato paseño frente a un equipo recién ascendido universitario de La Paz el cual superó al club Bolívar por dos tantos contra uno en 1965 conforma un nuevo directorio encabezado por Luis Eduardo Siles el Chichi Siles y tuvo el apoyo de Mario Mercado Baca Guzmán es ahí donde se da paso al nacimiento de la denominada Operación Retorno Bolívar gana el campeonato invicto de la segunda división de La Paz con un equipo que tenía mucha mayor jerarquía que sus rivales a poco tiempo que el Bolívar descendido se pensaba que el descenso era el inicio de la debacle de la institución al igual que fue para otras instituciones en aquellas temporadas los 70 creo que fueron los años más exitosos de la academia en 1975 Bolívar tenía una de las plantillas de mayor calidad del fútbol nacional había descubierto a Carlos Aragonés mediocampista excepcional excelente mediocampista boliviano el equipo contaba también con jugadores como Ovidio Mesa por entonces el mejor jugador nacional con el talento de los grandes una mezcla de mediocampo de creación y ataque neto estaban ahí el arquero de la selección nacional Carlos Conrado Jiménez Luis Gregorio Gallo que había vestido la casaca de la selección argentina el joven Edgar Góngora un defensor como Pablo Valdivieso y el gran caballero del área Ricardo Troncone la academia obtuvo además los subcampeonatos de La Paz en 1974 y en 1975 Bolívar estuvo en la Copa Libertadores en 1970, 76, 77 y 79 aunque no pudo pasar de la primera fase tras su derrota en 1970 por 3 a 2 frente a Boca Juniors inicia un importante periodo en el que no fue derrotado jugando como local hasta 1983 por la Copa Libertadores en la era profesional del fútbol boliviano la crisis estructural del fútbol puesta en evidencia por la catástrofe de la selección boliviana en Cali en 1977 al 78 llevó a crear una entidad con la participación exclusiva de los clubes profesionales a nivel nacional el 23 de agosto de 1977 en el entonces Hotel Ceraton de La Paz 16 clubes de casi todo el país decidieron darle vida a la liga del fútbol profesional boliviano el club Bolívar obtuvo el segundo lugar el segundo campeonato liguero el de 1978 de 1978 de 1978 al 97 el equipo campeón de 1978 el primer Bolívar campeón de esta nueva era Carlos Conrado Jiménez José Queiroz Carlos del Puerto Ricardo Troncone Aldo Fierro Ramiro Vargas Jimmy Lima Héctor Cáceres Pablo Valdivieso Luis Gregorio Gallo Erlan Araos Jesús Reynaldo Porfirio Tamayo Jiménez Carlos Borja entonces puntero derecho en 1979 gana un certamen menor de carácter oficial llamado Copa Liga durante la década del 80 conquista su primer bicampeonato en los torneos de 1982 y 1983 obtuvo su primer certamen de 1979 esa llamada Copa de la Liga como les mencionamos en los torneos de 1986 Bolívar obtuvo el torneo de 1985 y también el segundo torneo del bicampeonato en 1987 y 88 en los años 90 volvió a consagrarse bicampeón en el 91-92 en el 94 otra vez bicampeón en el 96-97 y subcampeón en 1990 y 93 también ganó los torneos cortos de la apertura en 1997 y clausura en 1997 en el nuevo milenio Bolívar ganó su primer título al ganar el torneo de apertura en 2001 al año siguiente mejora su campaña y obtiene el campeonato de primera división al ganar los dos torneos cortos en la apertura y clausura la temporada significó también la consagración de Joaquín Botero quien logró terminar el año con 49 tantos lo que valió para que la Federación Internacional de la Historia y Estadística del Fútbol lo premie como el mejor goleador mundial de la primera división en 2002 a partir del 2013 se dejó de jugar la final anual y los ganadores de ambos torneos apertura y clausura fueron considerados campeones nacionales de primera división de este modo el club obtuvo los títulos del torneo apertura 2004 el torneo de ecuación 2005 y el torneo clausura 2006 del 2008 al 2017 se inicia un nuevo ciclo en el club Bolívar con el proyecto Baiza y el TAM de Marcelo Claureguido Loaiza el primer logro de esta nueva fase celeste se dio en el campeonato apertura del 2009 en esa final que gana Bolívar por dos tantos contra uno a Real Mamoré en 2011 logra coronarse campeón del torneo de ecuación de la liga en 2013 el club Bolívar logra ganar el torneo clausura en la segunda mitad del año del 2014 Bolívar gana el torneo apertura en el siguiente torneo volvió a ganar el torneo clausura el equipo celeste repitió por sexta vez un bicampeonato al obtener el torneo clausura y apertura del año 2017 logrando así su vigésimo segundo título de primera división el año 2019 también se logra consagrar campeón a la cabeza del profesor César Viguevani fueron los títulos que obtuvo la academia celeste Bolívar tiene importantes participaciones también en lo que es estas copas libertadores en 1967 Bolívar participa por primera vez en la copa libertadores de América fue el comienzo de un brillante de una brillante historia de la academia celeste y de las más completas participaciones de un equipo boliviano participó en prácticamente 26 oportunidades con esta ya van 29 oportunidades de la copa libertadores de América seguido por The Stronger sus mejores participaciones las hizo en 1986, 94, 97, 98, 2000 y 2014 llegando a semifinales el cuadro celeste de La Paz la academia llega a la tercera fase de la competición es el octavo equipo con mayor número de puntos en toda la historia de la competición de entre los casi 200 elencos que han participado desde 1960 de 1967 al año 2004 el debut copero de los celestes terminó en el cuarto lugar entre seis equipos el primer encuentro internacional en esta copa lo jugó el 19 de marzo de 1967 en La Paz frente a River Play con un empate a tres goles el 10 de mayo de 1967 obtiene su primer triunfo como visitante en Bogotá frente al independiente Santa Fe por 2 a 1 su segunda participación fue épica empató el segundo lugar con Olympia y disputó el desempate en Buenos Aires perdió por un estrecho 2 a 1 la clasificación quedó en deseo pero los celestes mostraron su calidad y la talla del cuadro participó también en 96 en la copa con Mebol y a partir del 2002 y 2004 en la copa sudamericana la que más satisfacciones le dio a la historia del fútbol celeste Bolívar participaciones internacionales los logros que ha obtenido Bolívar actualmente se ubica en la novena posición de la clasificación de la copa a libertadores solo por detrás de Nacional River Play Bolívar es el primer equipo boliviano en hacer una gira internacional en diciembre de 1930 y enero de 1931 el club Bolívar jugó 5 partidos en Chile convirtiéndose en el primer equipo boliviano en salir a jugar afuera de Bolivia Bolívar además es el equipo mejor ubicado también en la tabla histórica de la copa libertadores también Bolívar es el único club boliviano en juego que llegó a una final internacional esa copa sudamericana Bolívar es el único equipo boliviano también ser semifinalista de la copa libertadores de América en su formato actual eliminatoria desde los octavos de final Bolívar ha realizado buenas presentaciones en lo que va de su historia en 1986 en la semifinal le tocó América de Cali y Olimpia del Paraguay debutó perdiendo en Asunción por 3 a 1 en La Paz derrotó con claridad América por 2 a 0 el partido que rompió las opciones de juego en Cali Bolívar comenzó ganando con un golazo del gran puntero izquierdo la selección peruana Jorge Elcoqui Girano un gran jugador que estuvo en la Academia Celeste de La Paz los celestes con los dientes apretados mantuvieron el triunfo hasta los 30 minutos en que los locales logran empatar el partido a los 39 Ricardo Gareca logra el triunfo para la América el último partido en La Paz le daba todavía opciones a la Academia pero Olimpia abrió la cuenta y Abde Neve empató a los 27 la segunda fracción el tiempo no alcanzó América logró 5 puntos Olimpia 4 y Bolívar 3 en la tabla total de ese torneo con sus 12 puntos Bolívar quedó detrás de River y América logrando ocupar el tercer puesto de esa Copa Libertadores otra participación destacada del cuadro celeste el 2004 en la final juega contra Boca Juniors de la Argentina el club boliviano jugó el partido de ida en el estadio Hernando Siles derrotando al club argentino por la mínima diferencia gracias al gol de Horacio que Horacio al minuto 75 en la partido de vuelta por el torneo internacional Vladimir Soria era el entrenador Bolívar pierde por dos tantos contra cero con goles de Martín Palermo y Carlos Tevez el club Bolívar acabó el año 2004 en el puesto 32 del ranking mundial de clubes por encima de varios clubes de gran tradición como el Bayern Múnich Cruzeiro de Valorricente América de México Cerro Porteño entre otros el año 2014 Bolívar llega por segunda vez en su historia semifinales de Copa Libertadores esta vez en la edición del 2014 durante esta instancia la academia vence a León Emelec y Flamengo en fase de grupos luego derrota en octavos de final nuevamente a León mientras que en cuartos de final venció a Lanús de Argentina tras haber empatado 1-1 en Buenos Aires y ganando 1-0 en La Paz sin embargo Bolívar en semifinales cae en la ciudad de Argentina en el país de Argentina frente a San Lorenzo por cinco tantos contra cero y en la vuelta le logra ganar al cuadro de San Lorenzo de Almagro quedando eliminado en aquella oportunidad de esa Copa Libertadores histórica para el cuadro Celeste de La Paz donde tuvo hombres importantes empezando por el entrenador por los dirigentes por los jugadores que estuvieron muy comprometidos esa temporada en el cuadro Celeste de La Paz grandes jugadores que pasaron las temporadas 2014 en el cuadro Celeste de La Paz hoy por hoy Bolívar va disputando también el torneo de Copa Libertadores ya su participación número 30 en esta edición de Copa Libertadores Bolívar ha marcado historia en el fútbol nacional y también vamos recordando ya algunos jugadores que han marcado historia con la casaca Celeste ahí lo vemos a Carlos Fernando Borja el histórico capitán que tuvo Bolívar en las décadas del 80 en la década del 90 un gran jugador que supo defenderlos la casaca Celeste logró disputar 532 partidos en la institución académica marcó 129 goles sin duda alguna un jugador importante que vistió los colores del cuadro de Bolívar Vladimir Soria el motor el motorcito Soria jugaba como defensor logró disputar en Bolívar 451 partidos con la casaca Celeste marcó 52 goles en la institución académica sin duda alguna un baluarte en la defensa Vladimir el motorcito Soria como lo decían en aquel entonces un hombre que marcó historia con la Celeste marcó Antonio Sandy otro jugador que también marca historia y marcó historia en el cuadro de Bolívar en Bolívar logró disputar 393 partidos marcó 41 goles en su carrera profesional en el cuadro Celeste La Paz siendo sin duda alguna un baluarte importante en la defensa Celeste otro jugador también que ha pasado por la casaca por la casa Celeste de Bolívar Miguel Ángel Mercado o como lo conocían muchos la vieja Mercado disputó 305 partidos con Bolívar logrando marcar 103 goles en la institución académica siendo uno de los delanteros potentes en esa época del 2000 en el cuadro Celeste de Bolívar Miguel Ángel Rimba defensor logró disputar 302 partidos en el cuadro Celeste de La Paz marcando cuatro goles el jugador Miguel Ángel Rimba sin duda alguna un jugador importante en el cuadro Celeste de La Paz que marcó historia también con la Celeste defendiendo sus colores en 302 oportunidades otro jugador que marcó historia Iván Sabino Castillo volante él con la casaca de Bolívar disputó 293 partidos logró marcar 23 goles en su estadía en el cuadro Celeste de La Paz sin duda alguna un jugador importante en la casaca con la casaca Celeste otro jugador que marcó historia y recientemente esta última década Juan Carlos el Conejo Arce delantero de Bolívar logró disputar 287 partidos marcó 92 goles con la casaca Celeste quizá el gol más importante de su carrera fue en esa semifinal de Copa Libertadores frente a Lanús que muchos hinchas recordarán un histórico sin duda el Conejo Arce en Bolívar Limber el Pato Pizarro defensor boliviano gran jugador en la década del 2000 siendo jugador importante en esa Copa Sudamericana Copa Libertadores que disputó Bolívar el Pato Pizarro logró disputar 285 partidos en la Academia Celeste marcó 12 goles en el cuadro de Bolívar sin duda alguna un gran jugador que ha pasado por Casa Celeste y este jugador creó un monstruo William Ferreira llegó al año 2009 logró disputar 273 partidos con la Academia marcó 173 goles el jugador uruguayo siendo uno de los emblemas del cuadro Celeste de la Paz y uno de los extranjeros que más partidos disputó con la casaca Celeste 273 partidos y otro histórico no Walter Flores orureño él jugaba como volante 253 partidos disputó en la Academia siendo un bastión importante en el medio campo y también siendo importante en esa Copa Libertadores donde Bolívar llega y logra llegar hasta la semifinal un gran jugador Walter Flores que disputó varios partidos en la Academia marcando nueve goles en su haber en el cuadro Celeste repasemos los goleadores históricos que tiene la Academia Celeste de la Paz muchos lo habrán visto jugar los recordarán Fernando Hernano Salinas que tiene 199 gritos de gol en el cuadro Celeste de la Paz en el cuadro Celeste Bolívar siendo el goleador histórico de esta institución lo sigue por detrás otro histórico del Bolívar William Ferreira con 173 goles en sus espaldas sin duda alguna el goleador uruguayo el último ídolo delantero que se podría decir que pasó por Casa Celeste tiene 173 goles en la institución académica y fue un referente por su paso por Bolívar otro jugador que marcó historia debutó el año 2001 y fue ídolo en Bolívar Joaquín Botero que marcó 147 goles en la institución académica siendo un gran jugador un gran delantero que Bolívar logró exportar al fútbol mexicano marcó historia con Bolívar marcó historia también con la selección boliviana Joaquín Botero sin duda alguna un jugador histórico del Celeste Carlos El Pichicho Borja otro de los goleadores históricos que tiene esta institución 129 goles ha marcado Carlos Fernando Borja en su paso por Bolívar siendo el cuarto máximo goleador histórico que tiene esta institución repasamos los goleadores históricos del Celeste y como y como no olvidarnos de Jorge Girano el peruano que marcó 124 goles en la institución académica un gran jugador sin duda alguna que pasó por la Academia Celeste de La Paz otro gran jugador que estuvo en la casaca con la vistiendo la casaca celeste La Vieja Mercado nos recordará muchos marcó 104 goles en la institución Celeste de La Paz gran jugador que pasó por el cuadro de Bolívar vamos recordando los goleadores históricos que tuvo el cuadro Celeste de La Paz la Vieja Mercado sin duda alguna un gran referente también que tuvo el cuadro de Bolívar y ahí lo vemos los entrenadores históricos vamos repasando los entrenadores históricos sin duda alguna Vladimir Soria es un entrenador histórico en Bolívar logró el campeonato del 2001 2002 2003 llegó a esa final de esa copa sudamericana recordada por el hincha bolivarista y también fue parte del cuerpo técnico de ese equipo que llega a semifinal de copa libertadores sin duda alguna el motorcito Soria un gran entrenador Jorge Carlos Javier otro entrenador que ha marcado historia sin duda alguna en la academia celeste el argentino muchos los recordarán excelente entrenador que tuvo el cuadro Celeste La Paz muchas veces colaborado por Abdul Aramayo en su momento que lo ayudó a conocer a varios jugadores de Bolívar y los usó a debutar en primera división otro gran entrenador que tuvo la academia Moisés Barak sin duda alguna otro entrenador importante que pasó por Casa Celeste el peruano que marcó historia con la casaca o dirigiendo la casaca del cuadro Celeste Bolívar grandes entrenadores que ha tenido esta institución sin duda alguna creo que este es el más recordado en la última década en los últimos diez años Javier Azcar Gorta que consiguió esa importante clasificación de Bolívar a la semifinal de la Copa Libertadores y también obtuvo dos campeonatos obtuvo el bicampeonato con la Academia Celeste de la Paz Javier Azcar Gorta no solo le dio a la afición boliviana la alegría de llevarnos al mundial sino que también le dio la alegría al pueblo boliviano al pueblo paseño de llevar a Bolívar a esa semifinal de Copa Libertadores y sin duda alguna ahí vemos a los pienso yo a los entrenadores históricos del cuadro Celeste Bolívar uno en la década del 2000 marcó historia Vladimir Soria y otro Javier Azcar Gorta uno llegó a la final de la Copa Sudamericana y el otro llegó a semifinal de Copa Libertadores sin duda alguna grandes entrenadores que ha tenido la institución Celeste ahora repasemos a los presidentes quien no se acuerda de Don Mario Mercado ese dirigente que trajo grandes jugadores al cuadro Celeste de La Paz que marcaron historia con la Celeste sin duda alguna Don Mario Mercado fue uno de los mejores dirigentes del fútbol nacional sin duda alguna también me animo a decir lo que es el mejor dirigente que tiene en su rica historia el cuadro Celeste de Bolívar Don Mauro Cuellar Caballero otro dirigente histórico que tuvo el cuadro Celeste de La Paz llevando a Bolívar a esa final de Copa Sudamericana a la cabeza del señor Mauro Cuellar Bolívar obtiene el subcampeonato el año 2004 de la Come Bowl de la Copa Nissan Sudamericana en aquel entonces marcó historia con la Celeste Don Guido Loaiza uno de los más recientes que ha marcado historia con el cuadro Celeste de La Paz llevando a Bolívar a varios campeonatos salvando también al cuadro Celeste de desaparecer en aquel 2008 lo llevó a Bolívar a ser campeón donde se merecía siempre estar el equipo Celeste y lo lleva también para ser semifinalista de la Copa Libertadores de América sin duda alguna Guido Loaiza fue un gran presidente de la institución Celeste como no olvidarnos de Don Javier Ortuño un gran dirigente también que trajo grandes jugadores al cuadro Celeste Bolívar siempre ponía de su bolsillo para que jugadores grandes jugadores puedan llegar a Bolívar él lo recordaba varias veces en varias oportunidades es un gran dirigente que tuvo la Academia Celeste y que hoy por hoy apoya y alienta al equipo Celeste está el cielo Don Lothar Kercher un histórico del cuadro Celeste el que cuida la cancha y hace bastante tiempo el que se encarga de que esa cancha esté impecable en el libertador Simón Bolívar Don Lothar Kercher una persona importante que creo que ha marcado historia con el cuadro de Bolívar quiero recordar unas palabras que decía cuando Marcelo Claure presentaba el proyecto que a la hora de operarlo el doctor le dijo Lothar extraordinario nunca había visto un corazón celeste le decía el doctor a Don Lothar Kercher que sin duda alguna se ha convertido en un histórico dirigente y alguien un emblema y no dejándolo atrás creo que es una persona importante que ha marcado ya su propia historia con el cuadro celeste de Bolívar Marcelo Claure que sin duda alguna que desde el 2008 que asume Bolívar ayudando al cuadro celeste a salir de esa crisis creo que no se cansó de creer en el cuadro celeste de la paz invirtió bastante dinero para que Bolívar pueda salir de ese mal momento que vivía la academia a punto de desaparecer el año 2008 llega Marcelo Claure y ayuda al cuadro celeste de Bolívar mejorando el tema deportivo primeramente que era lo excepcional en aquel entonces lo logra hacer el año 2008 arma un equipo de mediana altura para que el 2009 Bolívar pueda consagrarse campeón después de cuatro años la última vez lo había hecho el año 2006 y Marcelo Claure llega para que el Bolívar salga campeón Marcelo Claure sin duda alguna hoy por hoy es uno de los dirigentes también importantes que tiene la academia celeste ha marcado y está marcando historia haciendo el nuevo escenario deportivo que va a tener Bolívar el estadio de tembladerani que es prácticamente un sueño para el hincha bolivarista y Marcelo Claure al parecer va a cumplir el sueño de esas personas que quieren ver al Bolívar jugar en su propio estadio hoy por hoy Bolívar ya también está a punto de terminar lo que va a ser su centro de alto rendimiento donde una vez que se termine eso Bolívar va a abandonar tembladerani para que sea demolido y comience la operación construcción del nuevo estadio del libertador Simón Bolívar el nuevo la nueva infraestructura que va a tener la academia celeste para jugar sus partidos por copa libertadores por la división profesional del fútbol boliviano sin duda alguna amigos hemos querido repasar la historia del cuadro celeste Bolívar hablándoles de sus máximos dirigentes hablándoles de sus máximos goleadores de sus máximas figuras que ha tenido el cuadro de la paz y como no como no tampoco olvidarnos de los grandes dirigentes Mario Mercado Mauro Cuellar Guido Loaiza Don Javier Ortuño Don Lothar Kercher Don Percy Lusa también otro baluarte y con esto quiero cerrar no quiero comentarles que Don Percy Lusa junto a Guido Loaiza tuvieron mucho que ver para la llegada de Javier Azcar Gorta a ese Bolívar 2014 fueron sin duda alguna grandes dirigentes las personas que hemos ido mencionando grandes jugadores que han pasado por Casa Celeste y esperemos no esperemos que Bolívar pueda seguir ampliando su rica historia en el fútbol nacional y en el fútbol internacional hoy 12 de abril del año 2021 desde el programa Mundo Deportivo Bolivia queremos mandar un saludo al cuadro Celeste de la Paz que esta jornada cumple 96 años de vida institucional de la Paz del de la Paz de la Paz